Hola y bienvenidos a otro tutorial de NoaInformatica.com Hoy les enseñaremos a recargar los toners número 8585A Estos toners vienen con las impresoras HP 1212 que nosotros enviamos en los combos Y también con las impresoras HP 1536 Cuando usted recibe su impresora nueva, el viene con un toner de prueba Que quiere decir que viene con la mitad del polvo que se puede recargar Más o menos le va a durar de 500 a 700 copias La segunda vez, cuando ya usted lo recarga, puede llenarlo completamente Le cae más o menos de 70 a 80 gramos Y tiene una duración más o menos de 1500 hojas Trae también un cilindro, que es el que nos da la calidad de la imagen Este cilindro aguanta más o menos de 2 a 3 recargas Cuando él se empieza a escarapelar en esta parte O se ve muy rayado, hay que cambiarlo Entonces, ¿cómo hacemos? Más o menos, normalmente, el precio de la recarga de un toner de estos Es de 40 mil pesos Para 1500 horas Es lo máximo que le cabe Aclaro que también hay otro toner Que es también para estas impresoras Que es un reemplazo del 85A Que es de alto volumen Y ese se aguanta hasta 2500 copias Nosotros también lo proveemos Y nosotros le proveemos la garrafa de toner Esta garrafa de toner la aguanta más o menos Trae una libra de toner, 500 gramos Aguanta 5 recargas 5 recargas de 80 gramos Y es muchísimo más económico Entonces, hoy les vamos a enseñar Cómo ustedes mismos pueden recargar el toner Y ahorrarse hasta un 70% del costo En la recarga del toner Para empezar, nos situamos Situamos la parte del chip A la parte izquierda Donde vamos a trabajar En la parte derecha Encontramos dos tornillos Procedemos a removerlo Como nos podemos dar cuenta En el lado derecho Vemos que hay un resorte Que es el que baja la tapa Para proteger el cilindro Tener cuidado Porque a continuación Vamos a remover esta tapa La cual Lleva el resorte Como nos podemos dar cuenta En la parte izquierda El toner caza En un hueco que se encuentra ahí Entonces, lo único que tenemos que hacer es Colocarlo a la parte derecha Y retirarlo hacia arriba A continuación Nos situamos a la parte derecha Y retiramos Este tornillo Alando hacia afuera Quitamos esta parte del toner La cual es la que sostiene El cilindro Y hay una partecita Que tenemos que quitar Ahora podemos proceder a retirar Alzando de la parte derecha El rodillo Y Recomiendo En un vaso de 7 onzas Procedemos a Llenarlo No llenarlo totalmente Más o menos por esta parte Que equivaldría a 70 gramos de polvo Es muy importante la protección Tener un tapabocas Ya que este toner Es un producto químico Bastante fuerte Procedemos al envasado Del toner Ahora procedemos a Llenar el toner Por este orificio El cual fue El que quedó Cuando quitamos el rodillo Bueno Nos situamos en la parte izquierda Vemos que Se encuentra Un tornillo Quitamos esta tapa Encontramos unos engranes Los podemos remover Y encontramos este engrane El cual le vamos a ir dando vuelta Cuando vamos a Empezar con el llenado del toner Le damos vuelta hacia abajo Empezamos a Esparcir el toner De izquierda a derecha O de derecha a izquierda Cuando vemos que ya está Lleno Le damos vuelta Y el toner baja Agua de distancia 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 para que el toner vaya bajando con más facilidad podemos golpearlo muy suavemente y ir dándole vuelta al rodillo bueno cuando vayamos a recargar el toner tenemos que tener mucho cuidado de que no hayan equipos de cómputo ni equipos eléctricos ya que el toner es conductivo y al terminar la recarga del toner recoger todo en una bolsa para que no se vaya a esparcir bueno a continuación vamos a proceder con el armado cogemos el rodillo que quitamos últimamente si nos pudimos dar cuenta el trae un engrane ese engrane va para la parte izquierda tener cuidado de no darle vueltas porque en el centro tiene un imán y ese se pega al polvo para que no se nos vaya a regar en la parte izquierda colocamos de nuevo los dos engranes que quitamos ellos cazan cada cual en su respectivo en su respectivo su respectiva parte si no hay no hay probabilidades de que se equivoquen en colocarlos colocamos la tapa la tapa del lado izquierdo ella trae una guía la cual entra en ese orificio y nos fijamos que el engrane del rodillo engrana con uno de los engranes que colocamos anteriormente en la parte izquierda nos podemos fijar que dentro del rodillo hay una media luna la cual caza con esta parte esta parte también tiene una media luna buscamos la forma de cazarlo y lo subimos para que nos quede derecho en esta parte de la tapa derecha hay una pestaña esta pestaña tiene que cazar con esta parte que hay un orificio una parte que acabamos de colocar en la media luna de igual manera trae una guía la cual entra en ese orificio entonces entra el orificio y entra la pestaña no hay que hacer ningún tipo de fuerza ahora vamos a colocar el tornillo de la parte izquierda perdón que quitamos muy importante que recordemos colocar este tornillo porque después de que ensamblemos el tóner con la parte de revelado no nos va a dejar colocarlo tendremos que volver a desarmarlo para colocarlo bueno en la parte de revelado podemos dar cuenta de que acá en esta parte hay un orificio este orificio tiene que cazar con la pestaña más larga del tóner que en este caso es la parte derecha entonces simplemente metemos el tóner y cuando ya vemos que caza en el orificio en la parte de revelado lo corremos hacia la izquierda vemos que los resortes tienen que cazar listo ahora nos situamos en la parte derecha para colocarlo a tapa bueno esta tapa tiene un derecho que la parte la parte más ancha va en la parte del cilindro y la parte más delgada va en esta casa en esta parte tenemos que recordar que habíamos quitado el resorte bueno ahora vamos a colocar la tapa del lado derecho del tóner pero antes de colocarla recordemos el resorte recordando que el resorte es el que hace que la tapa proteja el cilindro entonces el resorte encaza en esta pestaña pero tiene que quedar por encima de esa parte así como lo voy a hacer en este momento lo vamos a dejar que la otra partecita quede por encima del círculo del círculo de esta forma ahora sí vamos a colocar el tóner recordando que el círculo más grande es la parte del cilindro lo colocamos y antes de apretarlo subimos el resorte con un desornillador podría ser cuando el resorte ya está arriba ahora sí podemos cerrar que no quede ninguna luz y para terminar cogemos el resorte la patica del resorte y la subimos a esa parte que es la parte que va a proteger el cilindro para probar que nos haya quedado bien simplemente subimos tiene que bajar perfectamente la tapa queda por encima y ahora para terminar colocamos los tornillos que quitamos un tornillo que se encuentra en esta parte siguiente tornillo se encuentra en la parte de abajo y el tercer tornillo se encuentra en la parte izquierda del tornillo en esta parte a continuación voy a explicar cómo vaciar la unidad de residuos y cómo cambiar el cilindro bueno para sacar el cilindro lo levantamos de la parte derecha y lo jalamos suavemente en círculo observamos que el acá tiene un tope un tope que encaja acá si quisiéramos cambiar el cilindro solamente tendríamos que hacer esta parte y colocar el nuevo cilindro para vaciar los residuos bueno empezamos retirando este rodillo lo retiramos en esta presión dándolo hacia atrás esta parte se encuentra la cuchilla de goma la cual tiene dos tornillos quitamos el de la parte derecha y el de la parte izquierda para retirar la cuchilla simplemente la tiramos hacia arriba y en esta parte se encuentran los residuos estos residuos los vamos a depositar en una bolsa plástica bueno procedemos a vaciar los residuos en una bolsa plástica lo que tenemos que hacer es voltearlo para asegurarnos que quede bien limpia la unidad con un pincel podemos observar que aquí hay una cinta debajo de esa cinta con mucho cuidado con el pincel limpiar una vez de haber sacado los residuos a la bolsa tener la precaución de cerrarla sellarla para que los residuos no se vayan a espaciar ahora procedemos a colocar la cuchilla de goma tenemos que estar muy pendientes de que la cuchilla quede lubricada con tóner porque si la cuchilla queda totalmente limpia seca podría frenar el cilindro y podría dañarlo y la cuchilla podría doblarse entonces lo que es parte metálica así podemos limpiarlo que quede lubricada la goma y la colocamos para colocarla ella solo tiene un derecho tiene en la parte derecha y en la parte izquierda una pestaña que caza con dos pestañas que trae el tóner y en la parte derecha al pie del tornillo hay un orificio el cual también caza ahora colocamos los tornillos el tornillo de la parte derecha tornillo de la parte izquierda y colocamos el rodillo de caucho para colocarlo igual como lo quitamos esa presión desde la parte izquierda lo colocamos a presión y de la parte derecha lo empujamos a presión verificamos de que gire y por último por último colocamos el cilindro recordamos también que el cilindro tiene que estar lubricado lubricado con tóner para que cuando lo coloquemos en la impresora y empiece a funcionar no se vaya a frenar lo ubicamos un poco para colocarlo recordamos que acá hay un orificio el cual entra en esa parte lo colocamos teniéndolo de la parte derecha un poquito levantada y con mucha suavidad y girándolo un poco colocamos como sabemos cuando ya está bien cuando de la parte derecha baja lo vamos que de gire bueno una vez terminada la recarga del tóner si la recarga es para un tercero pues lo que tenemos que hacer es primero sacar una hoja de prueba y luego pues vamos a envolverlo para que el tóner no se le vaya a rayar el cilindro lo que tenemos que hacer es envolver la hoja de prueba que es la que nos dice que el tóner quedó bien y entonces con plástico con el mismo plástico de cocina le damos varias vueltas para proteger el tóner y le damos una excelente presentación bueno le recordamos que si necesitan tóner para recargar todos los modelos de philly packard todos los modelos de samsung y los modelos para char vendemos las garrafas de 500 gramos y de 1000 gramos para 5 y 10 recargas para más información y precios visita www.nuevainformatica.com o comunícate a nuestros teléfonos 317-579-1505 1505 gracias www.nuevainformatica.com 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 www.nuevainformatica.com